buenas a todos empezamos con los lunes de julio y vamos a empezar con dislocaciones con pica con pica intentando llevar la pica lo más alta posible y dislocarlo delante atrás haremos 10 repeticiones siguiente ejercicio dislocaciones o apertura de columna vamos a abrir los hombros hacia hacia atrás todo lo que podemos sobre un rack pondremos una pica y aquí lo que haremos es intentar bajar y subir en hollow el cuerpo lo veréis en el vídeo con la intención de llevar los hombros lo más atrás posible seguimos el calentamiento en empuje con flexiones y con remo lo que buscamos es un empuje tirón y un calentamiento para el previo de fuerza que viene a continuación a partir de ahí vamos a buscar las series y repeticiones que tendremos en el web en el trabajo del día que vamos a empezar seguimos con un calentamiento entonces vamos a hacer en un banco inclinado una inclinación de 45 grados un bíceps lo que vamos a hacer es un bíceps estiramos bien regresamos con supinación supinación quiere decir que las manos las llevamos hacia afuera todo lo que podemos y desde aquí pasamos una apertura completa desde aquí lo que vamos a hacer es abrir un círculo como si estuviéramos abrazando un árbol y volvemos a bíceps vuelvo bíceps abro y así cuál es la secuencia lo veréis en la pizarra 11 12 13 aperturas 14 aperturas hasta 15 aperturas no es un ejercicio que vayamos a poder manejar mucho peso sino que es un ejercicio previo a la fuerza del calentamiento esto lo vamos a combinar con un tríceps tumbado en suelo donde el objetivo no va a ser llevarla a la frente que está bien también un rompecráneo sino sería trabajar el tríceps llevando la barra hacia el suelo y los codos super pegados con una inclinación a 45 para tener una tensión constante en vez de llevar la barra y recta que relaja el tríceps la vamos a llevar a 45 totalmente desde aquí lo podréis ver en el vídeo también ya hemos pasado al calentamiento ya hemos hecho todo y vamos a por la fuerza no vamos a hacer una actriz sería descendente con la intención de llevar el cuerpo a un nivel de exigencia un tanto mayor entonces elegimos un ejercicio de empuje que en este caso es fondos en cajón en paralelas nosotros hemos elegido fondos en cajón entonces la idea también el fondo de cajones en trabajo de muñeca y vamos a coger un peso que me permita un peso o una goma o algo que me permita de entre 3 a 5 repeticiones quizás no pueda con un peso me tenga que poner una goma una goma lo suficientemente fina como para que me permita entre 3 a 5 repeticiones dejó la goma o dejó el peso y hago máximas repeticiones sin peso con lo cual va a ser un poquito más fácil o por ejemplo si la goma ha sido rojita pequeña pues en la siguiente como he perdido algo de fuerza y quiero continuar voy a ponerme una goma un poquito más gorda me va a ayudar un poquito más pero puedo ejercer más repeticiones y aquí voy a elegir también entre tres a cinco repeticiones pues con más finita luego un poquito más gorda para que me ayude un poquito más y luego paso al tercer ejercicio en empuje que podría ser una flexión entonces en mi caso va a ser con peso luego sin peso y luego flexiones a lo mejor en tu caso es goma roja como un poquito más gruesa y luego flexión con apoyo de rodillas hay que buscar cada uno en qué variante está y este lo vamos a combinar con pulver en polea y el pulver en polea lo que haremos será abrir bien las piernas encajar la cabeza en el pulver bien para luego extender a la vez que levanto extiendo a la vez que levanto esto va a generar una palanca en el dorsal y un ejercicio muy interesante que es lo que buscamos mirar bien el ejercicio y fijaros bien en la corrección y la técnica cuando ya hemos trabajado las cuatro series que tenemos en entrenamiento ya pasaríamos al word word la base del word es la potencia es la fuerza es la explosividad es la altero filia en dumbbell entonces vamos con un mecón de 500 metros de remo bien bien trabajado a un ritmo medio constante y luego ya pasamos a la fuerza con el dame con el máximo peso posible que me permita una repetición repito máximo peso posible cojo el dame desde el suelo hago una arrancada completa hasta extender el brazo por encima de la cabeza y paro vuelvo con la izquierda y paro vuelvo con la derecha y paro entonces me tiene que permitir una o dos repeticiones máximo no es un ejercicio constante es un ejercicio de explosividad la intención máximo peso posible cada uno el que tenga no es importante tanto el tamaño del dame sino el esfuerzo percibido por la persona que está trabajando la cara que pone de esfuerzo es lo más importante y una vez haga todas las arrancadas con un brazo power que es un power no en sentadilla sino arrancó con el dame de ahí pasa a hacer abdominal en la anilla sería un touch to guard que lo puede hacer con keeping con ayuda del cuerpo o sin keeping practica tu mejor técnica para llegar a conseguir no tener un keeping y que el abdominal sea bien estricto bien constante a partir de ahí ya pasaríamos a la movilidad vais a ver todos los ejercicios de movilidad intentar trabajar el puente hacia atrás para ganar ese rango de movilidad en hombro y ganar ese rango de movilidad en columna se bambú que buscamos siempre en nuestro trabajo y pasaremos también a la pica pero esta vez en vez de trabajar el holgo alante y atrás lo que hacemos es mantenerlo no sé si es este en el de calentamiento que es mantener la idea es llevar los hombros hacia atrás también vais a ver todo el trabajo en la pizarra de movilidad y todo el trabajo apuntado aquí os mando un saludo muy grande